prepárate para ver un vídeo roberto clemente estudio del género los vídeos son películas breves que te dan información o te ofrecen algo para que veas y disfrutes mientras ves roberto clemente observa cómo se relacionan las imágenes los sonidos y las palabras de qué trata el vídeo cómo te hace sentir el vídeo el tono o la atmósfera del vídeo establecer un propósito cuando otras personas quieren convencerte de que estés de acuerdo con una idea te dan razones que la apoyan presta atención a las ideas y opiniones del vídeo escucha los datos y las razones que las apoyan qué quiere el narrador que pienses o creas sobre roberto clemente desarrollar el contexto béisbol se dice que el béisbol es el pasatiempo preferido de eeuu eso significa que es la manera favorita de pasar el tiempo para sus habitantes sin embargo a la gente de los países del caribe y de japón también les gusta este deporte el béisbol se jugó por primera vez en eeuu hace unos 250 años el partido más corto de la historia de las ligas mayores duró tan solo 51 minutos pero el más largo duró más de ocho horas la mayoría de los partidos de béisbol duran unas tres horas durante la séptima entrada del juego se suele cantar la canción llévame al béisbol esto permite a los aficionados pararse estirarse y divertirse un poco aunque no lo creas quienes escribieron esa canción nunca habían ido a un partido de béisbol roberto clemente mientras ven el vídeo mientras ves el vídeo escucha atentamente lo que dice busca evidencia que muestre qué tipo de persona era roberto clemente piensa si el vídeo intenta hacerte pensar o sentir de determinada manera roberto clemente fue una estrella del deporte y un hombre amable y generoso nació en 1934 en puerto rico antes de terminar la escuela secundaria ya jugaba béisbol profesional allí en febrero de 1954 roberto firmó con los brooklyn dodgers de eeuu jugó un año en su equipo de la liga menor que se llamaba de royals no jugó mucho porque no querían que los dueños de las ligas mayores vieran lo bueno que era roberto algunas personas no querían que hubiera más jugadores negros que blancos en el campo roberto luego se enteró de que lo habían transferido a los pittsburgh pirates y jugó su primer partido contra los dodgers entonces roberto tuvo que enfrentar nuevos desafíos aprender una nueva cultura y un nuevo idioma y lidiar con el racismo se volvió muy activo en la defensa de sus derechos y los de los demás trabajó para obtener mejores condiciones laborales y beneficios para los jugadores de béisbol se estaba haciendo muy famoso y ganaba premios por su talento en el campo pero también se estaba haciendo conocido por ser amable y servicial usó su fama para ayudar a los niños que no tenían mucho dinero en eeuu y los países latinoamericanos les ofrecía clínicas de béisbol gratuitas y donaba dinero alimentos y equipamiento para jugar al béisbol en diciembre de 1972 hubo un fuerte terremoto en nicaragua roberto trabajó mucho para juntar ropa alimentos y medicinas para los sobrevivientes el día de fin de año de 1972 roberto se encontraba en un avión que transportaba suministros cuando este se estrelló no hubo sobrevivientes poco tiempo después se convirtió en el primer latinoamericano en ser admitido en el salón de la fama nacional del béisbol su esposa una vez dijo se le recuerda como un jugador de béisbol pero fue mucho más que eso fue un padre un esposo y un hombre maravilloso conversación en parejas usa detalles de roberto clemente para contestar a los estas preguntas con un compañero uno ideas principales y secundarias el narrador dice que roberto clemente era un hombre amable y generoso qué detalles del vídeo apoyan esa opinión dos describe con tus propias palabras los acontecimientos importantes de la vida de roberto clemente en el orden en que ocurrieron tres cuál es la idea principal del vídeo qué quiere el narrador que pienses y sientas sugerencia para la conversación espera tu turno para hablar expresa tus ideas y sentimientos con claridad siento que saludo para la conversación de roberto cartera tu actitud y asignamos la conversación de roberto de roberto